Oh Espíritu Santo, bendito seas. Oh Espíritu de amor, divina presencia, desciende sobre mí en este momento sagrado. Ilumina mi mente y fortalece mi corazón para que pueda comprender y vivir tu santa palabra. Elimina toda distracción y ruido interior. Ayúdame a centrarme en tu mensaje eterno. Despierta mi espíritu y abre mis ojos para que pueda ver la verdad contenida en las sagradas escrituras. Te invito Espíritu Santo a que tú siempre me ilumines, me guíes y me reveles los secretos del reino. Lléname con tu amor y sabiduría divina para que pueda llevar tu luz al mundo. Gracias Espíritu Santo por tu presencia aquí, por tu gracia que me transforma y me eleva. En tus manos me entrego confiando en tu divina luz que me guía para leer y comprender la santa palabra de Dios con tanta devoción y amor y guardarla en mi corazón para luego proyectarla a mis hermanos. Bendito sea. Jueves 12 de octubre, en Guadalajara, Jalisco, Solemnidad de Nuestra Señora de Zapopan, Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Señora de Aparecida, Brasil. Misa votiva de Nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Otros Santos, Beato, Carlo, Acutis Oración colecta Dios y Padre Nuestro, que para gloria tuya y salvación del género humano, constituiste a Cristo Sumo y Eterno Sacerdote. Concede al pueblo redimido con su sangre, por la participación en este memorial, experimentar el poder de la cruz y la resurrección de tu Hijo, Él que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Malaquías Ustedes me han ofendido con sus palabras, dice el Señor, y todavía preguntan, ¿qué hemos dicho contra ti? Han dicho esto, no vale la pena servir a Dios, ¿qué hemos ganado con guardar sus mandamientos o con hacer penitencia ante el Señor de los ejércitos? Más bien tenemos que felicitar a los soberbios, pues hacen el mal y prosperan, provocan a Dios y escapan sin castigo. Entonces los que temen al Señor hablaron unos con otros, y el Señor puso atención y escuchó lo que decían, y se escribió ante él un libro en el que están registradas las obras y los nombres de los que temen al Señor y lo honran. El día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos, ellos serán mi propiedad personal y yo seré indulgente con ellos. Como un padre es indulgente con el hijo que lo obedece, entonces verán la diferencia entre los buenos y los malos, entre los que obedecen a Dios y los que no lo obedecen. Ya viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja, el día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Salmo 1 En cambio, los malvados serán como la paja, barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones, para que comprendamos las palabras de tu Hijo. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, Réstame, por favor, tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, No me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, Pidan y se les dará, Busquen y encontrarán, Toquen y se les abrirá, Porque quien pide recibe, Quien busca, encuentra, Y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que, Cuando su hijo le pida pescado, Le dé una víbora, O cuando le pida huevo, Le dé un alacrán? Pues, Si ustedes que son malos, Saben dar cosas buenas a sus hijos, Cuanto más el Padre Celestial, Les dará el Espíritu Santo, A quienes se lo pidan. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la Gran Providencia, Santa Catalina de Siena, Terciaria, Dominica, Doctora de la Iglesia, Copatrona de Europa, Santa Catalina escuchó a Dios decirle, Mi Providencia ordenó todo, Dispuso todo con sabiduría perfecta, He dado mucho al hombre, Porque soy rico, Y podía hacerlo, Puedo siempre, Porque mi riqueza es infinita, Todo fue hecho por mí, Y sin mí nada puede ser, El hombre quiere la belleza, Yo soy la belleza, Quiere la bondad, Yo soy la bondad, Ya que soy soberanamente bueno, Soy la sabiduría, La ternura, Soy justo, Misericordioso, Yo soy generoso, Y no ábaro, Soy el que da al que pide, Abre al que realmente llama, Respondo al que me demanda, No soy ingrato, Reconozco a mis servidores, Y me gusta recompensar a los que se dispensan por mí, Y por el honor y gloria de mi nombre, Yo soy alegre, Y guardo en alegría constante, Al alma que se ha revestido de mi voluntad, Yo soy la gran porvidencia, Que jamás falta a mis servidores, A los que esperan en ella, Ya sea por su alma, Como por su cuerpo, Recuerda haber leído, En la vida de los padres del desierto, La historia de este santo hombre, Que había renunciado a todo, Y a sí mismo, Por la gloria y el honor de mi nombre, Como estaba enfermo, Era mi clemencia que pelaba sobre él, Y le envió un ángel para asistirlo, Y proveer a lo que necesitaba, El cuerpo era socorrido en su miseria, Mientras que el alma permanecía en una inefable alegría, Gustando la ternura de ese intercambio angelical, En situaciones semejantes para el hombre, El Espíritu Santo es la madre que lo nutre, Con el seno de mi divina caridad, Mi Espíritu Santo, Ese servidor que mi poder le ha dado, Lo recubre, nutre, Sacia de ternura, Lo llena de riquezas infinitas, Que feliz esta alma que, En un cuerpo mortal, Gusta el bien inmortal. Santísimo Sacramento, Hijo del Eterno Padre, Alumbra mi entendimiento, Para que mi alma se salve, Santísimo Sacramento, Yo te doy mi corazón, Para que estampes en él, Tu santísima pasión, Soberano Señor sacramentado, Segura prenda de tu eterna gloria, Esta estación recibe con agrado, Por ser de tu pasión tierna memoria, Haz que destruido el reino del pecado, Tu iglesia santa cante la victoria, Asistiéndola con sus gracias y sus dones, En todas sus necesidades y aflicciones, Así sea. Gracias.